Oye, a propósito del amor, con Marcelo ya tiene una relación de ¿cuántos años ya? Como seis años llevamos, harto tiempo, dos años no, llevamos harto tiempo, súper bien. Feliz, ahí contento, una relación normal, que ha pasado por distintas etapas, porque uno va evolucionando, pero tenemos una bonita relación, una bonita relación con los hijos también, entre ambos, así que felices. ¿Y viviste esa etapa de relación en pandemia que tampoco fue? No, pero yo creo que eso nos hizo súper bien. Yo creo que eso, sí, lo vivimos juntos. Empezamos a vivir juntos en esa época, entonces fue súper bonito. Y hoy cocinamos, Marcelo se hizo un chef así en pandemia, después tuvimos que cerrar un poco la cocina porque estábamos ahí abusando, abusando de las masas. Pero bien, bien, muy contento. ¿Son infancia y años donde tienen planes como pareja? No necesariamente de matrimonio estoy hablando, sino que de pronto hay otro tipo de planes. Es que siempre tenemos proyectos, siempre hemos, yo creo que una, no sé si clave, pero una de las formas que la pareja como que se mantiene es con proyectos. Desde proyectos súper simples hasta tener un viaje, unas vacaciones, no sé, arreglar una cosa en la casa, hacer esto. Siempre los proyectos, ya sean entre los dos o que involucren a más personas, son súper importantes. ¿Y se cambiaron a una casa nueva? No, a mi casa. ¿Uno de los proyectos será cambiarse una casa de los dos de pronto? No. No, no está de pronto. No, porque justo yo cuando yo me cambié con mis hijos, nos fuimos a una casa y después Marcelo llegó a esta casa que yo ya había formado con mucho cariño. Así que no la voy a dejar. No, no es necesario. No es necesario. ¿Qué tipo de proyectos tienen pensado aquí en adelante? Ahora lo que tenemos pensado es irnos de vacaciones el próximo verano. Y yo siento que los viajes cuando uno puede son como la forma que se va a acordar toda la vida y nadie te va a borrar esos recuerdos. Pero no sé dónde, ahí vamos a ver. ¿Son vacaciones familiares o se van solos? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Podrían ser ambos? ¿Sí que se puede? No, no. Queremos sí, pero es que a Marcelo me dice, uy, me encantaría viajar acá. Yo le digo, acá, acá. Entonces vamos a llegar a algún acuerdo ahí, algún lugar en común. No, no, no. No.